¿Qué pasa con los cambios? 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 Sabéis que se trata de un campo difícil, de unas dimensiones pequeñas y con un rival que te exige lo mejor y el límite en cada momento. Hemos trabajado poco con Valverde, pero nos ha dado cuatro detalles puntuales para intentar ir aplicándolos poco a poco. Ser agresivos, una presión bastante avanzada, líneas juntas tanto en ataque como en defensa. Y por ahí creo que hoy para ser el primer partido que hemos practicado esas ideas, la verdad es que creo que nos ha salido más o menos bien. Yo creo que al final uno por experto y veterano que sea, sin la aportación y sin la ayuda de sus compañeros no es nadie. Lo que tenga que ser, será. Yo a nivel personal pienso partido a partido, igual que pensaba antes con Mauricio y siempre predispuesto a ayudar, bien sea adentro o fuera. Y cuando estás fuera pues entrenarte de la mejor manera posible para que después cuando llegan días como hoy uno estar preparado.